Le habla Ari otra vez, miren, tenemos una Dodge Ram del 2013 con motor diésel turbo que estamos cambiando el alternador, quería compartirle, miren, solo necesitan sacar desenchufan aquí la temperatura de aire, sacan sus tres clamps del filtro de aire que tiene una aquí, tiene otra aquí, otra aquí y remueve el cover del filtro de aire no necesitan sacar el cover del filtro de aire y por supuesto desconectan las baterías el borne negativo en los dos lados, aquí está el otro, desconectan los dos y de ahí ya tienen el alternador, aquí, ok, la faja, en la parte de abajo está el templador voy a tratar de llegar ahí, ok, ese es el templador, meten una llave que nosotros le llamamos este, ratchet de tres cuartos, levantan, afojan y desconectan la faja, de ahí tiene un perno aquí arriba, tiene otro abajo, en la parte de atrás tiene un enchufe de corriente que lo ven ahí y este de aquí que lo voy a sacar ahorita, es el enchufe, con este enchufe remueven, remueven este perno y ya, pues voy a comenzar a hacerlo y les mando otro videíto en un ratito, ya compré el alternador nuevo en Aorozón, este ya estamos poniendo, le pusimos el perno de aquí y aquí abajo está el otro perno, ven, ok, ahorita ya estamos este poniendo el enchufe de aquí, el de la corriente, estamos ajustando el perno, que saben que una mano siempre es un poco incómodo, vamos a buscar el dado, creo que es un dado 12, vamos a poner aquí en la llave, aquí se hace bien complicado, entiendo, ok, ok, ya ajustamos esto, ahora viene el cobertor aquí, para que no haga cortocircuito, aquí está el enchufe de la señal que va hacia el alternador, este cable de aquí va al filtro de aire, que te lo vamos a poner al regreso, o sea que estos dos, que van aquí, que son los de precalentador, ok, entonces quería compartirles y ahorita voy a, ya puse la faja y voy a poner el templador.